Radio Fraga son las 8 En este final de temporada de programas de fines de semana que estamos celebrando ahora le toca el turno porque llegan las 8 de la tarde de escuchar un espacio que ya es clásico en la parrilla de Radio Fraga el plástico es la de David Agustín un presentador que en realidad no presenta porque no lo escuchamos nunca hoy va a ser la excepción la primera vez la primera vez David qué tal muy bien buenas tardes Emilio bienvenido a tu programa exacto y a tu hora así es así es qué tal aquí andamos oye cuánto tiempo llevas haciéndolo pues si no calculo mal sobre los años 2000 empezamos una aventura con Alberto Guardiola que es un programa que en principio lo hacíamos entre los dos entonces pasó que él se fue a trabajar en Aragón Radio y cogí yo las riendas el programa de antes era pues salíamos digamos hacer entrevistas a a Florida 135 que hacíamos como un programa conjuntamente con ellos en lo cual en la primera hora hacíamos música digamos de los jockeys que iban con algún otro artista y la segunda hora siempre era una sesión que estaba grabada en directo allí en Florida entonces lo que te digo cuando ya él se fue pues empecé yo con con esta nueva etapa cambiando directamente y radicalmente de texto de música porque no sé estuve unos tiempos de viaje oí ese tipo de música y vi que era una cosa que iba más que gustaba la gente bueno cambié un poquito el chip y de ahí empecé a con el plastic slash en forma ya más chill out más vamos vamos relajando por el título cómo se te ocurrió este título pues nos ocurrió a los dos alberto y a mí no te sabría decir porque no no es un significado que le dimos sin más no sé fue una cosa no no te sabría decir el plastic slash pues así se quedó bueno y la música es música relajada no si es un poquito chill out lunch es un poquito así mezcla de todo bueno supongo que después de tantos años ya eres un experto en esta materia y en este tipo de música no bueno pues la verdad que que sí experto no sé si se puede ser nunca porque se va cambiando mucho de digamos de de estilo se van fusionando se van introduciendo quiere decir de que para estar siempre a la última cuesta la verdad es que cuesta y más al tiempo que estamos que corre todo mucho y cuál es la fuente primordial de las músicas que pones de dónde la sacan ahora en estos momentos son de plataformas digitales es descargando las de allí junto con algún archivo ya que ya tenía pero mayoritariamente son plataformas digitales oye y claro como no presentas los temas no no sabemos muchas veces si no ponemos el programita este el sasán para averiguarlo no sabemos lo que está lo que está sonando hay algún intérprete o algún grupo o algo que suene asiduamente en el programa o no repites no no sólo repetir no sólo repetir porque está o sea son es muy variado digamos los artistas que hacen este tipo de música incluso a veces no son no son ni conocidos no son cosas de estudio exactamente son cosas que van probando van saliendo pero bueno que se pueden muchas veces reconocer en recopilatorios que hay pues como café del mar como como el mar de ibiza bueno varios recopilatorios se pueden ir escuchando a una pincelada de algunos artistas que voy poniendo y hay alguna hora especial para escuchar esta música o algún estado de ánimo especial o cualquier momento bueno yo creo que cualquier momento es bueno sí que es verdad que yo me emocionó o sea me impactó mucho el oír esta música con la puesta de sol y el amanecer o sea yo lo descubrí así viendo las puestas de sol y viendo los amaneceres con este tipo de música y la verdad que me retransmetía un otra energía no no diría paz porque pero como un buen rollo un otra cosa no y allí fue yo creo que donde por eso decidí intentar buscar las ocho de la tarde que es la hora de que empieza a ponerse el sol y las ocho de la mañana que bueno que ahora la época de la mente coincide un poquito más está bien pensado es así 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 me se terminó la cabeza además es verdad que muchas portadas de discos con estas músicas tienen fotos de esto de puestas de sol correcto mares cosas de estas sí sí porque ya no es mucho la asocian con relax pero no porque es que a veces que hay hay músicas el lounge que es un poquito más 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 animado con percusiones con y ya no es la la relax yo es como que te da otra energía no lo diría así yo no pues a ver yo no te voy a decir que escucho los programas completos siempre porque te engañaría pero sí que es cierto que casi todas las semanas a las horas que te suena pues voy en el coche a algún sitio tengo la radio puesta y me agrada bastante sí y también yo creo que también depende de la edad no porque claro yo a veces lo he pensado un chaval de 25 años le pones esta música a las ocho de la tarde igual te dice oye entiendes porque necesitan otro otra motivación un poquito más de rica exactamente tipo lo que hacíamos el primer plastic slides que era pues un tecno era más más potente sí muy bien oye pues estoy encantado de que sea la primera vez que que hables de plastic slides en los micrófonos de radio fraga y justo en la hora en que se va a emitir el último programa de esta temporada no pues sí sí la verdad que mira te he dado a ti las palabras que en teoría nunca había hablado no es que no se me había dado la ocasión ni ganas ni sino porque el proyecto de programa era así muy bien david planes para continuar sí en principio seguiremos si no hay con ningún contraorden o alguna cosa que me falle de último momento la intención es seguir si no nos echan exacto si no nos dan una patada y nos barren a la calle no pero bueno esperemos que no muy bien david agustín aquí está su programa una vez más y esta temporada último episodio gracias en verano gracias igualmente no 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 Gracias por ver el video. 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 Just friends. This is The 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Now, here comes the music. Gracias. Now, here comes the music. I know you know. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!